Amantes del timbal, quien surgió en los años 60, surge en medio del rock, en medio del concierto de Woodstock, en medio del auge de los Beatles, en medio del auge del Latin Soul, del chingalín y por supuesto del bugalú, ritmo el cual le dio este toque bórico. Con ustedes, Joey Pastrana. Joey Pastrana es oriundo de Santurce, tierra de grandes de la salsa que han estado aquí en Salsa con Juancho, nació un 22 de agosto de 1942, migró con su familia con tan solo 4 años a Nueva York y su niñez se desarrolla en el barrio, en la 110 y posteriormente su adolescencia en el Bronx. Para que vayan viendo cómo es el destino, fue vecino de Joey Quijano e igual de Tito Puente. Y muy pronto su talento se mezclaría con la música anglo y con el sabor latino. Ensayaban el sótano de un primo donde tocaban timbal, conga y con un piano viejo que se encontraba allí. El nombre real de Joey Pastrana es José Luis Pastrana y al llegar a Norteamérica, sus compañeros de estudio, en vez de decir José, le decían Jose y en una ocasión le dijeron Joey y así se quedó. ¿Quién iba a creer que este iba a ser su nombre, su pseudónimo, su nombre artístico? Con su influencia familiar musical, apreciaba y admiraba a Tito Puente, a Bobby Valentín, amigo de Joey Quijano y conocedor de Pete Rodríguez y de Joey Cuba, otros dos grandes referentes del bugalú. Inicialmente Joey Pastrana estudió batería, pero el traslado de este instrumento era muy engorroso, era muy grande para poderlo transportar, lo que lo llevó a tomar otros destinos y pues ingresan otro ámbito percutivo como fue el bongo, la campana y posteriormente el timbal. Y es que él después de que ingresó a la agrupación de Bobby Valentín, con quien debuta en el álbum El Mensajero e igual lo hizo pues también un par de composiciones a Bobby Valentín, abandona a Bobby Valentín y crea su propia banda. Ya empieza a crear su primer trabajo musical que pues todos conocen que se llama Les Ball bajo el sello Cotic y llega el hasta hoy sonado Rumbón Melón, esto que suena de fondo. Mire, en la voz para ese entonces de un jovencito, de Ismael Miranda, este éxito del año 1967, hoy 56 años después, sigue sonando y sonará por quien sabe cuántas décadas más y este Rumbón Melón no puede faltar en una rumba, en una disco, en la colección de un melómano. En una acotación, en este trabajo Joy fue uno de los pioneros en incluir coros femeninos, porque aquí cantaban Sonia y Becky Rivera, les aclaro que no son hermanas. Y pues no sé, el paréntesis es que hace poco me enteré que Sonia Rivera había fallecido hace poco aquí en estos días de agosto del 2023, no sé si alguno me confirma esa noticia, si tienen conocimiento que esto es cierto. La verdad no, me llegó una confirmación, perdón, una confirmación, no, una noticia de que Sonia Rivera, quien fuera corista de la banda de Joey Pastrana, había fallecido en estos días de agosto del 2023. Después, el chombo reemplazó a Ismael Miranda e inició el camino lleno de Latin Soul. Joey Pastrana entendió que había un ritmo característico, que había un ritmo latino, que había un público anglo, había un público moreno que estaba ansioso por bailar. Y el bugalú le dio a él un estilo y pues es digno de reconocerle esto a él. El segundo álbum, titulado Joey, obtuvo disco de oro de más de 40 mil copias en ventas en solo 15 días. Una seguilla de trabajos con reconocimientos y pues donde mezcla mucho el tema que es en español y en inglés. Muchos temas de estos fueron bajo su supervisión musical, donde funge como productor, incluso como compositor. Este tema, Ramón Melón, él es compositor de esa canción de Ramón Melón. Mire, yo sé que aquí ha tenido muy buena acogida Chivirico Dávila. Y les menciono este dato porque en el álbum de Real Think, el verdadero, aquí canta con Chivirico Dávila, con Joey Pastrana. Joey Pastrana tuvo una excelente carrera, un referente de este previo nacimiento que tuvo la salsa de esta época de tanto chingalín, bugalú. Vean, datos con Juancho, les quiero contar datos que les investigo para traerles sobre esta gran figura. Chivirico Dávila hizo parte de su agrupación en el álbum del verdadero que ya les había mencionado. Héctor Lavó participó en coros con Joey Pastrana, hicieron una grabación, pero como esto fue en su mayoría, Joey Pastrana trabajaba para el sello Kotick. Y obviamente, Lavó era artista de Fania, no salían muchos créditos de este trabajo discográfico. Su madre, Julia Santos, se dice que es prima de Daniel Santos. Él también tuvo cantantes, además de Ismael Miranda. Tuvo a Carlos Santos, a Chombo Rodríguez, Chivirico Dávila que les conté. Tuvo un trabajo musical con la banda de Joey Quijano. Porque él tomó muchos músicos de Joey Quijano. No se los usurpó, no se los robó, pero como él tenía muchos músicos de música anglo, le tomó, llamémoslo, les ofreció trabajo a ellos para que estuvieran con la banda de Joey Pastrana y eran músicos de Joey Quijano. También tuvo una destacada participación con la orquesta Capri. Desafortunadamente, Joey Pastrana falleció el 2 de febrero con 72 años de su discografía, sin duda, Chacabón, Rumbón Melón, Cuídate con Pai, Asina Má, El Rey del Latin Soul, bueno, en fin. Ustedes que tienen mejor música y me aportan que tienen la discografía y que opinan, la idea de estos videos es de que, pues, se veamos la salsa, conozcamos de dónde son los orígenes de esta música que nos gusta, música afrocaribeña, música afrocubana, música del Caribe, que después denominaron salsa, pero esas esencias, mire, este bugalú y el chingalín, algunos consideran que tuvieron mucha influencia, demasiada influencia en la salsa. Eso es Salsa con Juancho, espero les haya gustado algunos datos, e igual dejarle la inquietud para que ustedes investiguen, me comenten, recuerden suscribirse al canal, activar la campana y compartir este video. Hasta pronto.